Cuando estés muy sola Cuando alguien te espere Si sientes temores Piensa un poco en mí Si en un libro encuentras El recuerdo mudo De una flor o un verso Que yo te escribí Cuando alguien te quiera Oh, cuando tú quieras Aunque sea un momento Piensa un poco en mí Cuando llegue el día O la primavera Te pinten los ojos Un color de flor Cuando en tu silencio No esté más mi nombre Aún en la distancia Piensa un poco en mí Yo recuerdo ahora Piensa un poco en mí Cuando estés muy sola O te sientas triste Cuando estés cansada Piensa un poco en mí Cuando en tu silencio No esté más mi nombre Aún en la distancia Piensa un poco en mí Piensa un poco en mí Aunque sea un poco en mí Piensa un poco en mí Piensa un poco en mí Gracias por ver el video.